La pastora Catalina también lleva su regalo de naranjitas de China, un borriquito cargado de naranjitas de China, un borriquito cargado Pastores, rejiz, pastores, viejas adorar al niño que ha nacido yo Un pastor llevaba leche, otras patatas cocidas otras roscas mantejadas y otro cuarto de arropía otras roscas mantejadas y otro cuarto de arropía Pastores, rejiz, pastores, viejas adorar al niño que ha nacido yo Pastores, rejiz, pastores, viejas Pastores, rejiz... Pastores, rejiz...